El Mar Rojo es otro de los frentes en los cuales está inmerso los Estados Unidos y también los ataques llevados a cabo contra distintas posiciones de los UTIES y de todas aquellas agrupaciones que, según los Estados Unidos, estarían respaldadas por Irán, solo por el hecho de ser chiítas. Van a continuar esas operaciones y de hecho continúan esas operaciones. Las operaciones tienen la intención, decía Estados Unidos, de continuar con los ataques contra estos grupos tras dos días consecutivos de bombardeos contra objetivos en Siria, Irak y también en Yemen. Y justamente dentro de ese contexto, las empresas de telecomunicaciones vinculadas al gobierno yemení temen que los UTIES estén planeando sabotear la red de cables submarinos del Mar Rojo. Ha sido el Foro Internacional del Golfo el que ha publicado un informe donde se advierte de este riesgo. El documento destaca que esa red de cables podría ser un blanco fácil para futuros ataques de los UTIES. Se sugiere también que esas acciones podrían evolucionar de los ataques a la superficie de los buques a los ataques de alta mar y considerando los cables submarinos como un nuevo objetivo. Y esa red es fundamental para el funcionamiento de Internet y la transmisión de datos financieros. Gracias por ver el video.